Hidalgo, el estado con más ductos clandestinos en todo el país. De acuerdo con Pemex, Hidalgo cerró el 2022 con 4.935 tomas clandestinas de grupos huachicoleros. A través de estas robaron 632.912 barriles de combustible. Cada barril contiene 158.9 litros. Por lo que con esta cifra, esta entidad se mantuvo por quinto año consecutivo como la más ordeñada de todo México. En cuanto a tomas clandestinas, Coutepec de Hinojosa es el municipio con más actividad relacionada con el huachicol, pues en el año anterior se registraron 133.000. Le sigue a Jacuba con 490, Tula de Allende con 330 y San Agustín de Tlaxiaca con 326. Actualmente, en Hidalgo se busca blindar los tramos más picados por los huachicoleros. Pero es un problema que ha existido desde hace varios años. Y un ejemplo de ello es el 18 de enero de 2019, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde se registró una explosión provocando 137 muertes y dejando decenas de personas con graves secuelas. Mientras que el gobierno afirma que el huachicol va a la baja, es evidente que esta actividad criminal no ha cesado debido a que se sigue dando en la región. Soy Cintia López. Yo, Influyo.